así como para el aeropuerto de cara para amanecer la siguiente saludos saludos aquí llegando a Denver Colorado vamos para la 470 hola mami aquí con mi carnal aquí el gato negro de Colorado aquí vamos por rumba a Denver ganando la 470 rumba great junction do a half a while use the second from the right lane to take exit 194 for Colorado use the second from the right lane to take exit 194 then keep left at the fork keep left at the fork keep left at the fork continue on Colorado 470 west for 26 miles keep right at the fork keep right at the fork keep right at the fork it's good for the one you're welcome in the next door can you please? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí.